Bueno amigos y vamos a ver un recuento de lo que está pasando entre Rey González y Conan Ahí estamos viendo cuando se enfrentaron en Carolina Esto prácticamente ocurrió a principios de año, mira le daba un lance espectacular, profe Un lance también, para chicos, hoy mira esto Hasta el árbitro se llevó un lance de cadera Y ahí confundido, pero seguía la acción de un encuentro que fue espectacular Rey González también señaló su grande recurso Ahí estamos viendo Joe que estaba apoyando al manejador y compañero de Conan Ahí rápido los movimientos, los tratan de llevar Ahí lo tiene en las alturas, dispuesto a acabar con él Pero Conan se defiende y no aplicó, le pudo aplicar la llave Ahí lo lanza contra las cuerdas, de espera y catapulta espectacular Momentos importantes, profe, que solamente los estamos presentando ustedes ahora Rey González tendrá serios aprietos cuando Conan esté en Puerto Rico nuevamente Para el próximo fin de semana y tenga que ver de la cara y mira lo que le hacía, lo tiraba Lo tira de cara en la lona y ahí estaba buscando, continuaba con el encuentro sensacional Movimiento bonito, lazo vaquero, se llevan al árbitro enredado Impactaba al árbitro, ahora Rey González le daba un lazo Que derribaba a Conan, se va, iba, hacia la mesa de transmisión Mira, empujaba hasta el camarógrafo Ahí estaba, se dirigía con malas intenciones, ¿qué estaba buscando? Estaba buscando la correa del campeonato De la triple A y está acercándose a Rey González Y viene con malas intenciones Y había declarado, pero Joe estaba peleando con él Y paseaba Joe y le metía en la cara Le daba con esa correa, que era la correa que necesitaba Conan Como el campeón de la triple A Subía, lentamente, trataba y mira que doble patada Y se impactaba la misma vez con la faja en la cara Le daba con la correa en la cara Agarraba el campeonato y le metía sólido en la cara Un golpe, pero el árbitro mandaba a sonar la campana Y esta historia se va a volver a repetir Porque van a enfrentarse nuevamente Va a ser cuando estamos en cierre de temporada Pero aquí la cosa no ha terminado todavía Así mismo es, pronto esta fue la única vez que se enfrentaron Rey González estuvo esquivándolo todo el tiempo Pero le llegó su día el próximo sábado En el cabo, mira lo que hacía Conan Malumorado, tiraba por encima de la tercera cuerda del Atlético Ahora Rey González comienza a castigar a Conan Ahí, castigando la espalda Otro golpe más sólido Pero Conan se va incorporando Y le mete tremendo golpe en la cara Rey González, lo lanza La otra cuerda, le mete tremendo golpe Y ahí Rey González abandona el cuadrilátero